Hola, buen día, mi nombre es Ismael Toledo, bueno, lo quiero saludar por estas fiestas, feliz navidad, un feliz año nuevo que tengan todos, y bueno, el deseo mío es sencillo, sincero, que todos tengamos un buen año, con mucha salud, mucho trabajo, así que desde acá les dejo un saludo enorme para ustedes, ¿sí?